Tú te sientas Siento 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 No Es que por ahí también están adiestrando, ¿verdad? Sí Camina un poquito con él Camina un poquito No, no, pero al de cara Antonio también Él es serio, ¿verdad? Sí Él es más serio Qué dientes más bonitos tiene el Ronnie Ay, ay, qué dientes más lindos Venga, vamos a andar un poquito Espérate, flaco No me tires Vamos, Ronnie Vuelvete, Susana Venga, Ronnie Vamos Vamos, Ronnie Este no sé qué es lo que quiere Muy bien Ay, qué guapo Ay, está celoso el flaco Ronnie Está celoso, ¿verdad? Ronnie, vente Qué guapo es el Ronnie Es muy bonito Este perrillo es muy bonito Tú también, flaco Tú también, flaco ¿Dónde están? Están mirando ellos, ¿verdad? Estas orejillas Adiós, con su tita Susana Con su tita Susana No saben lo que son los míos Adiós, cariño Gracias por ver el video.